¡Y esta es la muerte, vale! Un cuerpo privilegiado, no se asustan y se esconde, su abudo se lo ha ganado, con sus caderas en un destino, con esta cara y en sus pechos dos melones, pero lo que más te gusta es que nunca trae calzones. ¡Ah! ¡Ya me toca! ¡Petacas! ¡Petacas! ¡Que mueva las petacas! ¡Busquen con las petacas! ¡Que dolen las petacas! ¡Es muy sexy! ¡Petacas! ¡Que enseñe las petacas! ¡Que me deje las petacas! Y nos toque las petacas! ¡Petacas! 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 Una morena de fuego más caliente que ninguna Te calienta más que el sol Tiene ya como la locura que está A ella se viviente le gusta mucho Naná Con sus cargas con trabores caturales de verdad Si no y no, cuando baila empujar ropa Todos gritamos contentos Ya le toca, ya le toca, ya le toca Ya le toca, ya le toca, ya le toca ¡Ay, ya me toca! Pele vacas, que mueva las patacas No acerco a las patacas, que adore las patacas Se va a ser si las patacas, que ensañe las patacas Que mire las patacas y no toque las patacas Y el saludo para todas las patacas Para todos gritamos contentos Ya le toca, ya le toca, ya le toca Ya le toca, ya le toca, ya le toca Ya le toca, ya le toca ¡Ya le toca! ¿Otra vez me toca? Pele vacas, que mueva las patacas No acerco a las patacas, que mueva las patacas Se va a ser si las patacas Que se de las patacas, que mire las patacas Que no toque las patacas No acerco a las patacas, que mueva las patacas